Mi mejor temporada no sé, pero cada año empieza de 0 y quiero hacer más del interior, ¿sabes? Entonces, no sé que ahora tenía buena racha de goles y si puedo continuar así con el trabajo para ayudar a mi equipo siempre a coger puntos y a ganar partido, le voy a hacer. Pero como he dicho siempre, lo importante es ganar partidos.